¿Crees tú que la convención constitucional está a la altura del deber que le corresponde y de los tiempos que se están viviendo en Chile? Yo creo que va en esa dirección y que va a cumplir su papel y que tenemos que ayudar a que cumpla ese papel y no estarla agrediendo o criticando. Sí a aquellos que se salen de lo que son las normas democráticas. Por ejemplo, el tema de los dos tercios. Yo viví una dictadura y por lo tanto soy una persona que tiene muy marcado en su interior la necesidad de respetar las normas legales para transformarlas por la vía legal de la democracia. Entonces, los que rompen las normas o los que usan la violencia van contra, a mi juicio, la democracia y contra los propósitos del cambio social. Porque a quienes más perjudican son a las personas que tienes que recibir más salud, más educación, mejores pensiones a través de un sistema que paraliza o conflictúa. Tú dices, no hay que criticar a la convención. Yo, mi pega, como conductor de programas de opinión, básicamente es la crítica que uno tiene que hacer, ya sea positiva cuando se lo merezcan o una crítica negativa. O sea, ¿cómo tú puedes pedirle a alguien en un país libre que no critique cuando algunos bifean el himno nacional, cuando algunos piden libertad a los presos políticos, supuestos presos políticos, cuando no les compete? No es función de ellos. O sea, parten demostrándole a la gente que no tiene ni idea ni siquiera de la separación de poderes del Estado. Entonces, si no hay gente que los critica, o sea, es como darle una carta, un cheque en blanco, que hagan lo que quieran. Entonces, no entiendo por qué tú dices no hay que criticarlo, hay que apoyarlo. Tengo que ser tal vez más preciso. Por favor, señor. La crítica es parte de la democracia y tiene que hacerse porque así tú te vas corrigiendo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y me chocó, que interrumpieran la canción nacional. No, no está en mi espíritu y creo que eso no une a los chilenos. Tampoco estoy de acuerdo en que alguien diga que hay presos políticos en Chile. Yo fui preso político, pero entonces les digo, por favor, vean lo que es una dictadura. Vean cuando no hay separación de poderes, vean cuando se cerró el parlamento, vean cuando están controlados los medios de comunicación, vean cuando la justicia no es independiente, vean cuando los militares están en la calle y lo agarran de la casa a cualquier hora de la noche. Eso es dictadura, eso es lo que surge de ahí, hay presos políticos. Pero esta situación yo creo que es una distorsión. No hay presos políticos en Chile. Ahora, dicho eso, yo lo puedo criticar, pero lo que estoy diciendo es que la composición de los 155 es una expresión popular muy, auténticamente popular. Entonces nosotros los chilenos tenemos que respetarla y ayudarla a que haga bien su trabajo. Y yo creo que la mayoría, pienso, va a compartir estas dos observaciones que hice sobre la canción nacional y sobre los presos políticos. De hecho, se ha visto así en las últimas votaciones. Ahora, si tú piensas efectivamente que en Chile no hay presos políticos, que efectivamente hay una democracia, y cuando te pregunté si Sebastián Piñera debería ser enjuiciado una vez que termine su mandato, no fue esa la pregunta precisamente. La pregunta era si tú creías que lo iban a enjuiciar. Quiero aclarar bien para ser bien puntual. En Chile hay una democracia, hay libertad de prensa, a Piñera se le puede criticar por todo lo que tú quieras, porque no ha sido un buen gobierno, sin lugar a duda, pero no creo que se le pueda criticar como violador de derechos humanos. O sea, aquí no había una política sistemática o una orden de él de que salgan a atacarle a los ojos a la... Esto fue una mala práctica de la policía, un protocolo que se cambió y todo lo más. Entonces, ¿por qué tú crees que hay espacio para una acusación de ese tipo? Lo primero que quiero expresar es que ha habido violación de los derechos humanos. Y lo segundo que expreso es que no hay una política de Estado de violación de derechos humanos, del gobierno. Es como bien, como dices tú, hay fallas, hay errores graves de la policía, hay que corregirlo porque necesitamos una policía con la legitimidad de todos los chilenos, pero también hay procedimientos legales en que una persona puede recurrir. La pregunta tuya, ¿habrá gente que recurra a la justicia para perseguir a Piñera por violación de los derechos humanos? Mi respuesta es, yo creo que sí. ¿Darán resultado en términos de que se sancione y se penalice? Yo creo que no. Oye, quedémonos un minutito más en la convención porque vamos a estar en un minuto con Marcela Cubillo también, que es una constituyente, para que nos cuente un poquito lo que ha pasado esta semana. ¿Puedo tomar un poquito de café? Sí, claro, y te puede sacar la mascarilla, porque si lográis tomar café con la mascarilla, te transformáis en Manraque el Mago. Así, todo más tranquilo. Te quiero dejar un poquito ahí en la convención. ¿Qué te ha parecido esta petición de disfraz? Lo mismo que empezó a aparecer en el Congreso. Tú eres de la política donde se respetaba un poquito más las instituciones, los lugares. Esto de la Pikachu disfrazada, otro disfraz que apareció por ahí. Ahí estamos viendo la foto. ¿Qué precios? Miren, el lagarto ahí también, el dinosaurio. Creo que eso, un dinosaurio. ¿Qué sensación te da cuando estás, tú que estás muy conectado con la cosa internacional y estas cosas empiezan a aparecer y a salir en los diarios afuera? ¿Qué sensación te da? Bueno, a mí me gusta que la política, para que tenga más legitimidad, sea lo más seria posible, se escucha a todo el mundo, se respeten las opiniones de uno y otro, así les va bien a los países. Ahora, cuando hay expresiones que las he visto en todas partes del mundo, el otro día vi una pelea en uno de los parlamentos de países que están relativamente desarrollados. En Italia, tú tienes uno de los partidos más importantes, se llama Cinco Estrellas, que también estaba dirigido por Pepe Grimes, lo que es un hombre que se dedicaba más a la farándula y tenía manifestaciones de esa naturaleza. Hay, en una sociedad muy afectada o muy movilizada por lo visual, la televisión, en fin, los TikTok, lo que sea, el tema visual es muy importante. Entonces, hay gente que recurre a eso para la identidad. Ahora, en la medida que eso no domine la política, porque tiene que ser un proceso de reflexión serio, esa es mi visión, bueno, es un accidente en el camino. No me gusta como forma habitual de hacer política, pero no le daría mucha importancia. Yo me concentraría más en la gente, que creo que es la mayoría, que está buscando un bien común. Oye, a mí me llamará profundamente la atención escucharte hablar lo actualizado que estás tú con respecto a todo. Es que la gente no sabe, pero Sergio ya hace un tiempo es panelista en el programa Conectados, que tengo yo en la radio Agricultura todos los días, y hablamos del tema de tecnología, y qué sé yo, está súper actualizado. Yo te diría que Sergio, junto a Sergio Melny, junto a Giraldi, debe ser de los personajes públicos que más meten estos temas. ¿Cómo se concilia lo que se viene el futuro con la Pikachu? O sea, pareciera ser que estamos en frecuencias distintas. El mundo va a tener un cambio gigantesco y nosotros estamos preocupados de puras lecidas. O sea, es parte de la política del futuro, es parte del futuro. Ahora, hay una palabra que se usa poco en Chile, que es bulo. Bulo es el equivalente a lo que en inglés se llama el fake news, es una noticia falsa. Eso es parte de un fenómeno nuevo que nace también con las redes sociales. O sea, tú tienes ambas cosas. Tienes fenómenos nuevos en política, hay una política que está mucho más vinculada al espectáculo ahora que antes. Pero, respecto de mi visión del futuro, lo que quiero decirte, yo creé en Chile para la gente que nos está escuchando y pueda tener interés en eso, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Y tenemos consejos de gente de todo el mundo, más de 3.000 personas en la red para juntar a los chilenos y discutir los temas de futuro, como lo ha hecho el Senado también con Girardi, el Consejo del Futuro de Chile, con el Instituto de Ingenieros, además del cual soy miembro, tenemos una comisión sobre las nuevas tecnologías y cómo vamos a desarrollar las nuevas tecnologías para el futuro. Tenemos un grupo de economistas acá también. En Washington tengo un equipo también que estamos preparando. Todos los estudios los estamos en un repositorio, para el que quiera saberlo, es un repositorio que uno entra, tendencias mundiales, global trends en inglés, y puede encontrar todos los estudios de largo plazo en el mundo sobre cualquier materia para cuando uno quiere estudiar qué va a pasar con la tecnología, qué va a pasar con la democracia, qué va a pasar con la inclusión social, entre China, Estados Unidos, la evolución del conflicto. Qué bueno que en Chile se esté pensando a futuro. Pero tenemos un presente, y un presente que yo personalmente estoy bien pesimista, a diferencia suya, no veo que pueda salir algo muy positivo, ojalá yo esté equivocado y todos los días me golpeo el pecho para estar equivocado. No.